¡Aguas, agua! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Pearena! ¡Zika, pronto! ¡La hora! ¡Da! ¡ hoard de Theatre! ¡Zaduelas! ¡Gracias! ¡Vira, vira, vira! ¡Vira, vira! ¡Vira, vila, viva! ¡Jouto! ¡Jouto! ¡Gracias! 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 ¡Sí se afuró! ¡Sí se afuró! ¡Sí se afuró! ¡Sí se afuró! ¡No le sigas a vos! ¡No le sigas a vos! ¡No le sigas a vos! ¡No le sigas a vos!